Queremos decirles que la Policía Nacional realizó, después de meses de investigación, dirigidos técnicas y jurídicamente por la Fiscalía contra el Crimen Organizado, FESCO, realizaron una operación contra una estructura criminal dedicada al narcotráfico agravado que está encabezada por el señor alcalde del municipio del Triunfo, Choluteca, el alcalde Cristian José Castillo Mercado. Por lo cual, la Secretaría de Estado del Departamento de Seguridad y la Policía Nacional de Honduras ofrecen la recompensa de 350 mil empiras para toda información que nos ayude a dar con el paradero de este alcalde, quien supuestamente es el cabecilla, de acuerdo a las investigaciones que hemos realizado y que ha realizado la Fiscalía contra el Crimen Organizado, de una banda criminal dedicada al narcotráfico agravado y que se focaliza en el sur del país. Estamos trabajando fuertemente con la Dirección Nacional Policial Antidrogas, con la Dirección de Inteligencia Policial, con la Dirección Policial Antimán y Pandillas contra el Crimen Organizado y la Dirección Policial de Investigaciones para dar con el paradero de este alcalde y la estructura criminal que él dirige, que es responsable del trasiego de miles de kilos de cloridato de cocaína con fines de narcotráfico. Gracias por ver el video.